La gente va a decir ¡Qué loca! ¡Está grabando mi dedo! ¡Yo toco el cabello mojado! A ver si me pongo un cintillito ¡Ah! Ya vengo ¡Hola mis dragones! Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Yo soy Karla Mondragón Y estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo Me estoy dando cuenta Que yo mandé a hacer ese intro No sé en qué estaba pensando porque ya no me gusta Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales Arroba la Mondragón en Instagram El fanpage de Facebook también es la Mondragón Y por supuesto darle me gusta, suscribirse Y activar la campanita de notificaciones para mi canal de YouTube Como lo ven en el título Este video trata sobre la depresión No quiero, porque honestamente no son mis intenciones No quiero que el video sea dramático Nada que tenga que ver con energías bajas O con sentimientos negativos O con sentimientos tristes De vibración baja Porque yo creo que realmente Este video no va a ser el único En el que yo voy a tocar este tema Hay muchísima tela que cortar Y pienso que puedo sacarle provecho Para otros videos Y que en cada uno Hablar de un punto específico Para que toda la atención vaya dirigido a ese punto Y ustedes puedan aprovecharlo de la mejor manera Porque siempre un video de 40 minutos 45 minutos es algo demasiado tedioso Así que yo me voy a ir al grano Vamos a comenzar Yo les había comentado por mi red social Instagram Que es la que tengo constantemente más activa A veces Que había estado pasando por problemas personales Pero el tema de yo comentar que estaba pasando por problemas personales Era algo que se estaba convirtiendo en una situación demasiado recurrente Es decir, yo ya estaba utilizando el Instagram Prácticamente era solo para contar las cosas malas que me pasaban Y yo estoy muy consciente de que eso a los seguidores lo fastidia Porque ya los seguidores tienen sus propios problemas Y ellos inclusive recurren a ti Es para distraerse Y aunque muchísimos pudieran haberse conectado con mis emociones en el momento También ya algo que se vuelve tan repetitivo Es fastidioso, no es atractivo Y yo empecé a perder muchísimo engagement con quienes me seguían Sucede que yo fui cayendo como en un punto crítico de la depresión Sin darme cuenta que eso era lo que estaba pasando Y es exactamente ese punto del que hoy quiero hablar con ustedes Quiero contarles cómo me di cuenta que estaba profundamente deprimido O sea, cuáles fueron mis síntomas Qué era lo que yo estaba experimentando en ese momento Como para yo decidir buscar ayuda Yo todavía estoy en un proceso de recuperación A mí la depresión severa recurrente Me la diagnostican apenas en diciembre y estamos en abril Así que quiero en este momento enfocarme principalmente En cómo yo me di cuenta que estaba deprimida Yo creo que yo me deprimí desde que yo me vine de Venezuela Cuando yo me vine de Venezuela El proceso fue muy abrupto Yo me vine de una manera muy repentina de Venezuela Porque mi integridad física estaba en peligro Y en ese momento en Venezuela había muchísimas protestas Había una situación política y social muy compleja Y yo huí O sea, no le di tiempo ni a mis amigos de despedirse de mí Ni a mí de despedirme de ellos Recuerdo que mis dos mejores amigos Simplemente los llamé y les dije Me voy y tienes 20 minutos para llegar a mi casa Porque ya voy saliendo para el aeropuerto Todo era muy turbio, muy complicado en ese momento Y el enfoque general solamente era que yo me tenía que ir a como diera lugar Cuando llego acá a Estados Unidos se me presentaron muchas situaciones Que creo que le suceden a todas las personas que emigran Encontrar un país en el que todo te sorprende, te deslumbra Desde la gente, los supermercados, los carros Yo nunca había venido acá a los Estados Unidos Simplemente yo estaba como a la deriva esperando que me ayudaran Y en ese momento fue cuando llegó la ayuda principal en mi vida Que fue la ayuda de mi hermanastra Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos me recibió también otra familia Yo ahí estuve un mes Y luego me mudé con mi hermanastra ¿Qué sucede? El ritmo de vida acá en los Estados Unidos es súper acelerado Tú no te das cuenta en qué momento pasa el día Y las horas son una cuestión que fluye de una forma Que quizá uno no está acostumbrado en su país Y mi hermana tenía sus cosas que hacer Y su esposo también Y yo empecé como a encapsularme Y solamente me quedaba en la habitación Y me quedaba en la habitación En ese momento yo tenía una relación a distancia con mi novio Me empecé a deprimir Me empecé a sentir mal conmigo misma Estaba en trámites Evidentemente no podía ejercer No podía hacer nada Y ya cuando obtengo la permisología para trabajar Encuentro trabajo en un lugar que estaba supremamente alejado De lo que yo estaba acostumbrada Como le pasa a todos los emigrantes Porque uno tiene que llegar a este país y empezar desde cero Pero ese choque muchas veces Uno no sabe cómo sobrellevarlo De una manera que sea sana para nuestra mentalidad Recuerdo claramente haber estado dos minutos afuera Haciendo el trabajo que estaba haciendo Que no era nada denigrante Era ser promotora, entregar flyers Pero mi ego de la Mondragón Que hacía, no sé, menos de seis meses Se había montado en una de las tarimas más grandes de la ciudad Encontrarme entregando flyers En la puerta de una tienda de teléfonos En una ciudad donde la gente hablaba con un acento de inglés muy muy fuerte Y ni yo entendía su acento ni ellos entendían el mío Yo dije, wow ¿Qué es esto? Ese día yo entré al baño Y me miré al espejo Y lo que hice fue llorar y llorar y llorar y llorar y llorar Y yo me sacaba las lágrimas Y las manos me temblaban Y yo decía, Dios Ya va Esas son cosas que se van quedando en ti Si tú no las sabes manejar Los meses siguieron progresando Y yo después cambié de ciudad Y en esa brecha de tiempo yo estuve desempleada Durante ese momento que estuve desempleada Creo que también me sentí súper mal No sé qué era peor Si tener el empleo con el que lloraba Pero a la larga me adaptaba Y mis compañeros de trabajo pues lo hacían más ameno O no tener trabajo y sentirme súper inútil Y no hallarme qué hacer ¿Cómo me di cuenta que estaba deprimida? Cuando ya pasa todo este tiempo Y pasan muchísimas otras cosas más en mi vida Yo siento como que de manera progresiva Mis ganas de hacer cualquier cosa que me gustara Se iban anulando Anulando completamente Es decir Yo he sido una persona que siempre he sido muy alegre Yo disfruto cantar Aunque canto muy mal Disfruto bailar Yo siempre andaba como una mariposa pululante Bailando por todos lados Yo soy una mujer que Cuando me cae bien la gente Soy simpática Soy muy simpática Y soy amiguera Y me gusta salir a bailar Y me gusta ir a la playa Y disfruto Y he hecho chistes Y me río Eso como que se fue apagando dentro de mí Y la única forma que yo tenía Para exteriorizar Esa manera mía Que parecía estarse muriendo dentro de mí misma Eran mis redes sociales Pero ya ni siquiera dentro de las mismas redes sociales Me sentía cómoda Y entonces empecé a sentir que no me provocaba hacer nada Nada Cuando les digo nada Les hablo de literalmente nada Creo que me bañaba Me cepillaba los dientes A duras penas Empecé a comer muy mal Cuando les hablo de comer mal No es que dejaba de comer Porque no me gustaba el hecho de comer sola Pero entonces después me daban unos ataques de ansiedad Y me metía en un restaurante de comida rápida Y me metía en un atracón de comida De hamburguesa con paco congelado Con refresco Y me lo trababa todo en 5 minutos Y empecé a aumentar de peso Al día de hoy Yo aumenté 16 kilos Desde que llegué aquí a los Estados Unidos Hace casi ya 2 años He perdido unos cuantos Pero no sé si ahorita los volví a aumentar Así que supongamos que sigo en los mismos 16 Porque ya no sé qué ha pasado No tenía ganas de salir No tenía ganas de buscar trabajo De lo único que tenía ganas Era de estar acostada en mi cama Mi cama era como el consuelo que yo necesitaba Y dormir y evadir mi realidad Durmiendo todo el día en la cama Empecé a ser bastante ausente en las redes sociales Muy inconstante Y sí, a veces grababa unas cosas La gente se reía Pero eso no me llenaba Y las cosas parecían florecer un poco más Pero no llegaba nunca un punto en el que yo decía Como que ¡Oh, wow! Y entonces comenzaron los ataques de ansiedad Los ataques de ansiedad me daban en la noche Me ponía a llorar y llorar y llorar Yo creo que ha sido la época de mi vida en la que más he llorado Y era demasiado irritable también O sea, cualquier cosa que me dijeran Que no me cuadrara O que no estuviera parecida a mi manera de pensar Me molestaba en una forma desproporcionada O si me decían también algo y no me gustaba la forma Entonces lloraba, pero de una forma desproporcionada Reírme era algo infactible Continuaba con estas constantes ganas de solamente dormir De solamente costarme dormir Ya eran muchos temas los que se estaban mezclando Era el mal comer Que estaba haciendo me aumentar de peso El sedentarismo La flojera esa que sentía Que no, de verdad no quería pararme La falta de ganas La falta de ánimo La rutina La casa Los gastos Yo veía como mi cuenta de bancos iba bajando Bajando, 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 bajando Y no me preocupaba en buscar trabajo Muchas veces yo me mostraba en el Instagram Como, oh miren, busqué trabajo aquí de Uber y de Lyft Porque eso es lo que nos tocan Los venezolanos que estamos en el exterior Y en esos tres bloques de 15 segundos Que yo publicaba en mis redes sociales Me veía súper animada Y la gente me decía que me admiraba Pero yo por dentro literal estaba en una crisis emocional y existencial Súper fuerte Súper horrible Yo creo que yo fui como Acostumbrándome a esa sensación de malestar Era una persona Es que me sorprende recordarme Lo irritable que era todo el tiempo Además de las descargas hormonales Que ya yo tengo per se Por mi problema con las pastillas anticonceptivas Casualmente ahorita en marzo pasaron cuatro años De mi diagnóstico del pseudotumor cerebral Producido por pastillas anticonceptivas Si ustedes quieren saber más de esta información Mi primer video del canal habla de eso Entonces esos problemas hormonales También se mezclaron mucho con todo esto Otra faceta de lo que fue la depresión Fue mi desinterés absoluto con mis cosas No quería maquillarme No quería hacer ejercicio No quería arreglar mi carro Limpiar mi carro Mi casa estaba cada vez peor Mi novio a mí me ayuda mucho con la casa Pero ciertamente Pues la mujer siempre es la que le da el toque De hogar a la casa Y yo mi casa la tenía como Un estado de abandono absoluto Yo creo que ese mismo abandono Que tenía en mi alma Que tenía en mi espíritu Que tenía por mí misma Lo estaba reflejando en mi casa Y yo dije que no quería llorar en este video El hecho es que Me fui alejando demasiado De la persona que soy Y de la persona que quiero ser Me fui convirtiendo en alguien tan gris Y la gente no sabía O sea la gente Solamente veía en el Instagram A la fachada A la máscara De la que quería aparentar ser fuerte De la que quería darle ánimo a los demás De la que quería decir Acepten lo que les está pasando Échenle pierna Somos fuertes Y la gente se desahogaba conmigo Y yo decía Dios mío Pero si yo por dentro Yo no valgo medio ahorita ¿Cómo yo le doy impulso a la gente? El punto de quiebre fue en diciembre Diciembre para mí fue uno de los meses Creo que más Terroríficos que he vivido en mi vida La brecha entre noviembre y diciembre Fueron unos meses demasiado complicados Personalmente Me corté la mano Cuando me corto la mano Creo que Ya yo entro en un colapso absoluto Porque Apenas acababa de conseguir un nuevo trabajo Después de tener Como mes y medio O un mes Más o menos sin trabajar Y me corto la mano Y yo Dios mío Me corté la mano En un lugar donde tengo que cargar caja Donde tengo que agarrar teléfonos Donde tengo que Yo no entendía que de verdad Me estuviera pasando eso El tema de cortarme la mano Pues me puso muy sensible Porque no podía hacer nada No me podía peinar No me podía vestir No podía cocinar Era una presión Un estrés muy fuerte El que tenía encima Y entonces empezaron a hacerse más fuertes Más fuertes las ganas de dormir Este punto que voy a tocar Es súper delicado Súper, súper delicado Y quiero dejar muy, muy, muy en claro Lo que voy a decir Yo creo en Dios Sobre todas las cosas Y yo en agosto del año pasado Durante toda esta situación Yo tuve un acercamiento con Dios muy bonito Que también ha sido parte de mi recuperación Yo nunca Yo no puedo decir Que yo en algún momento Pensé en quitarme la vida O sea, eso ni siquiera pasaba Por el filo de mi cabeza Yo nunca pensé Es que no Nunca se asomó esa posibilidad Yo respeto la vida Por sobre todas las cosas Y yo respeto Que eso es una decisión de Dios Cuando Dios quiera hacerlo conmigo Que yo pienso y le pido Que lo haga de una manera En la que no sea doloroso Para mis seres amados Y bueno Y que cuando sea Que sea su voluntad Yo no tengo la capacidad Para yo atentar contra mi propia vida Pero el problema está Cuando nosotros empezamos a tener Ese tipo de pensamientos Y ni siquiera nos damos cuenta Porque no son el típico pensamiento De quitarte la vida Me explico Cuando tú empiezas a sentir Que tú quieres acostarte a dormir Y que el mundo y tu vida Se solucione sola Se solucione sin ti Y que cuando tú te levantes Las cosas estén mejor Eso es un posible comienzo De un pensamiento Suicida Porque ¿A dónde vas a llegar Si ese pensamiento sigue avanzando? Y yo en un momento Empecé a pensar así Yo empecé a decir Dios mío Yo quiero que se acaben Todos estos problemas Yo me quiero acostar a dormir Y ya Y me quiero acostar a dormir Tres meses Yo quiero una cura de sueño De seis meses Y cuando me pare en seis meses Que todo se haya arreglado A mi alrededor Que los problemas Hayan dejado de pasar Que yo me haya dejado De sentir mal Yo quería evadir la realidad El suicidio Es el mayor acto De evasión De la realidad Que existe No esperen tener El pensamiento Del acto en sí Para darse cuenta Que necesitan ayuda Uno necesita ayuda Desde el momento En el que Deja de ser como uno es Desde el momento En el que Te quieres dormir Para evadir tu realidad Desde el momento En el que quieres beber Para evadir tu realidad Desde el momento En el que te quieres drogar Para evadir tu realidad Todos esos son Mecanismos de evasión De la realidad Y el mayor 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 acto De evasión De la realidad Ya se los dije Es quitarse la vida Entonces son Los primeros pasos De algo que si empeora Pueden generar Que tú Te hagas daño A ti mismo En ese momento En el que yo empecé A sentir como que No quiero esto O sea yo me quiero Acostar a dormir Lo que tengo es sueño Yo lo que quería Era dormir La peor alerta Se encendió Ya eran demasiadas cosas Las que estaban conjugándose En mi contra En contra de mi familia En contra de mi casa En contra de mi pareja Porque no estaba siendo yo Estaba siendo una tipa Que vivía en un cuerpo prestado Quería afrontar sus problemas No tenía las herramientas emocionales Con que afrontar Y lloraba por todo Y se molestaba por todo Y gritaba por todo Y entonces fue cuando Tomé la decisión Por el apoyo de mi familia De buscar ayuda La ayuda comenzó en diciembre Mi cambio ha sido un cambio Progresivo Yo hoy en día Puedo decir que me siento mucho mejor Quiero a mi gente Que por favor Y de esto también Lo vamos a hablar más adelante Que nos quitemos ese tabú Del psiquiatra Del psicólogo Del terapeuta Hasta del sacerdote Hasta de El coach Y entendamos que En esas diferentes ramas En esas diferentes vertientes En esas diferentes creencias Son personas que están ahí Dispuestas a escuchar Nuestros problemas A preocuparse por nosotros Y a darnos herramientas Para salir de ese hueco Nada lo va a sacar del hueco Si usted no quiere salir de ahí Aunque sea Ten la mínima disposición De ayudarte a ti mismo Porque nadie te va a poder ayudar Y el problema es que Todas estas cosas Las vamos viviendo internamente Yo no todo se lo conté A mi novio Yo no todo se lo conté A mi familia Yo mucho lo callé Y lo fui viviendo yo Y fui construyendo Mi infierno interno En el que me empecé A atormentar Y a vivir Y nadie sabía Por lo que yo estaba pasando Ni siquiera ustedes Que me veían A través de la pantalla Es por ello Que es necesario Que en el mínimo momento En el que nosotros sintamos Que las cosas Se están yendo De nuestro control Dejemos el ego Tengamos la humildad De asumir Que necesitamos ayuda Solamente nosotros Podemos permitir Que nos ayuden Solamente nosotros Podemos evitar Seguirnos hundiendo No depende de nadie más Quiero que me comenten En este video Si están interesados En que les siga contando Sobre mi progreso Y mi travesía Luego de haber estado En una situación Como la depresión Y la ansiedad Quiero que se abran conmigo Que me comenten Si se sienten a gusto Con este tipo de temas Con este tipo de videos Y si quieren saber más Al respecto de esto Para mí es súper importante Tener la opinión de ustedes Me motiva No tienen idea De cuánto me motiva A mí Saber que este tipo de cosas Que a mí me pasan Mis experiencias Pueden ayudarnos a ustedes En sus vidas A sacar lo mejor de ellas Los quiero un montón Saludos de dragón Para todos ustedes Espero Que se suscriban Que le den like Que le comenten Que de un me gusta Y que me busquen también En Instagram Como Arroba la mandrago Nos vemos en un próximo video Los quiero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!